bioterrorismo el mundo convive con él tú convives con él virus robados manipulados y utilizados con resultados trágicos y en quién vas a confiar en políticos que venden su alma por unos cuantos votos en directivos que engañan al consumidor por dinero fácil confía en nosotros estamos por encima de la política siempre vigilando siempre preparados ante cualquier amenaza somos la ineludible esponja que absorbe los males del bioterrorismo y de la guerra química nos llaman terra 6 porque la tierra merece ser salvada qué tal redfield hola que a la orden señorita redfield ya hay no batallas venga ya hace cuánto que somos amigas lo bastante para tomarte el pelo qué pasa ni algo está pasando en washington te has enterado que el nuevo virus vamos traes él ya es historia hola hola oye es esa la hija de barry sí moira empieza hoy pero ten cuidado de no mencionar lo de su padre ah sí un campo de minas vale has hecho tus deberes qué otras invasiones de la privacidad hemos cometido oye debo cuidar de terra safe tenemos enemigos en fin buena suerte domesticándola no es un caballo adiós qué ha hecho ahora puto barry cada vez que le pido algo se hace el loco ni siquiera estaría aquí de no ser por qué ha hecho ahora debajo del año dónde qué ha hecho qué ha hecho qué ha hecho las por por понимаю y ah que ¡No! ¿Eh? ¿Pero qué es lo tanto? ¡Claire Redfield! ¡Te vienes con nosotros! No, estáis cometiendo una... ¡Claire! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué se ha abierto? No he hecho nada. ¿Dónde nos han llevado? ¡Suscríbete! 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 ¿Es algo? ¿Moira? ¡Oh, Dios mío! ¡Tranquila! Voy a sacarte de ahí, como sea. Mira, ¿estás bien? ¿Estás herida? Claire, solo recuerdo... Tranquil, se puede saber qué coño es grande. Claire, me quiero ir a casa. Tranquila. Vamos a salir de aquí. Esto no tiene sentido. ¿Qué hemos hecho? Ojalá lo supiera. Esto es de locos. ¿Qué crees que era este sitio? No. No. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Has oído eso? ¿Hay alguien más aquí? ¡Oh, Dios! ¡Qué mierda! Parece que hay una salida al otro lado del cristal. Esto puede venir bien. ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Gina! ¡Los ojos de la bestia! ¡Oh, Dios! ¿Sabes quién es? Sí. Trabajaba en Terra Seid. ¿Por qué le harían algo así? Puedo oír el viento ahí fuera. Debe de haber una salida. Tenemos que buscar cómo salir. ¿Qué clase de perturbado haría? Esto no mola nada. A ver. Agárreme bien. Vale. ¡Ya lo tengo! ¡No! ¡Estupendo! Estupendo. ¡No! 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 Bien, hemos llegado. La llave está allí. ¡Oh! ¡Este sitio apesta! ¿Qué ha sido eso? Ni rastro de ella. ¿Vas a... vas a usar eso? Confío más en esto que en cualquiera. Si tú lo dices... La llave debe haberse perdido cuando cayó el cuerpo. ¿Dónde estará? Está demasiado oscuro. Alumbra alrededor. ¿Crees que ha podido engancharse con algo cuando caía? ¡Claire! ¡Veo la llave! No podemos alcanzarla. Igual, si disparo... ¡Cuidado! 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 ¡Olvídate de ellos! ¡Corre! ¡Corre, Moira! ¡Corre! ¡Corre, Moira! ¡Corre! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Adiós! ¡Adiós! Casi cagamos. ¡Qué asco! Torturaban a personas. ¡Adiós! 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 Bueno, que le den a ese sitio ¿Dónde estamos ahora? Dijo el pobre alma errante Mientras lamentaba su destino Joder, otra vez las pulseras ¿Quién eres? Dime la verdad Soy la autoridad El miedo requiere audiencia E intérprete ¿Autoridad? Deberíais ir al BOSEC Donde la vida comienza ¿Qué quieres de nosotros? Bien Genial, vaya ¡Tier! ¡Mira por allí! Una torre de radio Tenemos que enviar un SOS ¡Tier! 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 ¡Dijo! 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 ¡Estil! ¡Dijo! ¿Qué pasa? ¿Ves? Puedes hacerlo Hollywood parece fácil en las pelis Escucha Moira, lo siento mucho No sé en qué demonios te he involucrado Barry nunca me perdonará No es culpa tuya Además, a Barry que le joda El viejales no para de quejarse Y de protestar por todo ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Va? Nada, está rota Quédate aquí Voy a ver qué puedo hacer ¡Gracias! 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 Bien Ojalá funcione Joder Por favor Por favor ¡Ayuda! Por favor ¡Mierda! Otra vez Mi nombre es Moira Barton Dios ¿Qué es esta mujer? ¿Qué es esta mujer? Gracias.